Para participar en la convocatoria Comparte lo que somos, ingrese al link comparte.micultura.gov.co y seleccione una de las siguientes dos opciones, Personas Naturales o Personas Jurídicas. Para aplicar como Persona Natural, ingrese al botón Inscripción Personas Naturales. Luego, seleccione la opción Quiero inscribirme y diligencie los datos básicos que exige el formulario. Tenga en cuenta que debe tener el archivo de su cédula de ciudadanía en formato PDF, JPG o PNG, con un tamaño máximo de 6 megas. Una vez tenga diligenciados todos sus datos básicos, vaya a la parte inferior de la página, seleccione la opción Siguiente y diligencie todos los datos de su propuesta. Cargue en la plataforma el soporte audiovisual o escrito de su propuesta. Para finalizar, elija la opción Enviar propuesta al Ministerio y verifique en su correo electrónico el soporte de envío de la propuesta. ¡Participe! Comparte lo que somos, el arte, la cultura y el patrimonio. ¡Un abrazo de esperanza nacional! La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!